de tema porque en la madrugada del día de hoy y en la noche ya ayer en algunas localidades se había comenzado una fuerte lluvia en todo el interior de la provincia de Chaco y las zonas más afectadas fueron las zonas del sudoeste de nuestro territorio. En este sentido vamos a repasar con todos ustedes las placas de lluvia de los altos milimetrajes que han caído en diferentes localidades de nuestra provincia. Arrancamos por la ciudad de Villángela, 23 milímetros han caído hasta el momento. En Coronel Dugrati, 124 milímetros. Allí, 145. En Santa Silvina y en Chorotis, 143 milímetros. Así es, Marco, más información respecto al interior de la provincia del Chaco. No, en Charata, 110 milímetros. En General Pinedo, 205 milímetros. En Gancedo, una de las localidades más afectadas por la lluvia, 340 milímetros. Y en Hermoso Campo, 125 milímetros. Realmente un panorama muy complicado desde el interior. Sí, realmente muy desolador también.